Viejo, viejo, ¿qué es lo que usted hace ahí? Coño, madre. Dígase, coño. Pero no ve que es lo que estoy haciendo. Hoy tú estás viendo que recogiendo a todas las alturas que estoy. ¿Y tiene que hablarme así? Sí, hombre, coño, que es que tú nomás por la mañana vienes a estar jodiendo, coño. Ay, 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 ay. Dios, coño. ¿Por qué no te fajas? Fájate, coño. También. Yo no me voy a decir nada a usted. No, que no puede, que no puede decir. Dios, coño. Yo también estoy grabando. El teléfono. ¿Eh? El teléfono es mío, yo lo puedo tener como yo quiera. Está para adelante así. Bueno. Tú te estás buscando una vaina. Yo te lo aconsejo. Así es que deja la grabadera para que vivamos bien. Y si no, tú vas a tener que irte por ahí. Con tu familia porque tú no eres hijo, ¿eh? Ah, pero... Simplemente eres nieto, pero... Oh, Dios, carajo, pero... Ahora le ha cogido ahí. ¿Dónde quiera que estás? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Comiendo? Que yo estoy. Oigan, oigan. Pero, ¿qué me lo haces? Es desgraciado esto. Dios, coño. Pero bueno. Hay teléfono es mío, yo puedo grabar. Sí, para tuyo, tuyo. Mi gajito, lo que está bueno. Ay, Dios, coño, pero bueno. ¿Dónde quiera que estoy? ¿Qué te estás haciendo? Así es que se come. Pero bueno, coño. No, no, no.